Esta oración, esto va a ser mañana durante cuatro horas a partir de las dos de la tarde, pero acá en TNT hacemos periodismo de anticipación con Javier Lozano, que está en el lugar y nos va a mostrar, justamente nos va a hacer una recorrida. Hola Javier. Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cuántas veces hemos pasado por el frente de este edificio icónico de la Ciudad de Buenos Aires y nos habíamos apenado por verlo tan caído, tan deteriorado, ¿no? Hace 21 años que cerró el edificio inaugurado en 1905, por cuestiones societarias, de herencias, bueno, fue intrusado durante muchos años, bueno, desde hace ya varios, tres años por lo menos, desde que la ley de expropiación en el año 2015, tomado por una comisión multipartita y principalmente administrada por el Congreso de la Nación, bueno, se está poniendo en valor. Ustedes ven, nosotros estamos del lado donde todo el mundo pasa caminando, detrás de esta empalizada, estamos en la puerta de este histórico edificio y como ven están los andamios, están trabajando los obreros, por eso vamos a saludar a Ricardo Angelucci, que es el secretario técnico de la Comisión Administradora de la Confetería del Molino, ¿no? No, del Molino, del Molino. Del Molino, así es. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, un trabajo arduo, me imagino que le están poniendo todo el empeño, la ley de expropiación desde el 2015, pero por distintas cuestiones presupuestarias. ¿Cómo es el país, no? Cuesta, ¿no? Más allá de que están trabajando con responsabilidad el Congreso Nacional, también el Ministerio del Interior, el Gobierno de la Ciudad que se encarga de... Aparte, en principio, ¿quiénes son los organismos encargados de la puesta en valor y de la remodelación? ¿Es? Sí, vamos a... por parte, iba a ser precisos. La ley se sancionó en el 2014, en el año 2015 se empezó el proceso propiatorio, se culminó en el año 2018. Para ser breve, el 2 de julio del año 2018, la propiedad de la confetería del Molino fue transferida al edificio, fue transferido al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, por ley, tiene creada una comisión administradora, la comisión administradora conformada por legisladores de ambas cámaras es la que tiene a cargo la administración del edificio, y desde ese momento se empezó el proceso de restauración. Trato de ser siempre preciso con el concepto, porque no es una remodelación ni una refacción del edificio, sino que es la recuperación de su valor patrimonial. Su patrimonio, ¿no? De su valor patrimonial y también de su valor inmaterial. Como te contaba previamente, el Molino no solo tiene paredes, y no solo tiene vitro, que ahora lo vamos a ver, y no solo tiene broncería, sino que además tiene historia. Tiene historia. Para el imaginario colectivo, quizás lo que quede más fresco es la confitería, acá en la planta baja. Estamos frente a lo que creo que son las fachadas, la fachada original, las persianas originales, ¿no? Sí, esto es la fachada original de la confitería. Lo que ven ustedes fue como se terminó de cerrar hace 22 años. Estas cortinas, que seguramente no son de 1906, pero son en algún momento de las décadas del siglo pasado, estuvieron bajas desde ese momento, durante 22 años. ¿Qué se encontraron adentro? ¿El deterioro cuál era? Bueno, adentro nos encontramos con todo lo que ustedes pueden imaginarse de un edificio abandonado durante 22 años. Restos de todo lo que uno podría imaginar, de madera, de chapas, de colchones, como decía, de roedores. Encontramos una situación de saqueo importante. ¿Vamos entrando? ¿Sí, vamos viendo? Vamos entrando. Bueno, pero imagino que, más allá de que decíamos que había sido ocupado, intrusado por viejos habitantes del edificio, estaban incluso los subsuelos inundados. Había un problema de filtración de agua que hacía que uno de los subsuelos tuviera bastante comprometido con el ingreso de agua. Los subsuelos han sido el lugar emblemático donde se desarrolló buena parte de la historia de la confitería. Digamos, se trabajaba en los subsuelos, se almacenaba la leña, el hielo. Digo, pensemos... Estaba la pastelería también. Estaba la pastelería en el primer subsuelo, que era la zona de producción. Ahora, seguramente, cámara está mostrando aquí adelante, tenemos un elevador que era por donde el montacarga, por donde subía. A ver, ya que la cámara está cerca, contame un poco la columna de esta. Vemos que, yo no sé, en principio esto parece ser mármol. Vos me dirás si es o no. Pero, ¿esto estaba totalmente deteriorado? Sí, las columnas no son mármol, sino que este edificio está hecho con una técnica que es un edificio construido con hierro y bovedilla. O sea, dentro de estas columnas pasan los hierros, que son el sostén y el soporte central del edificio, hasta la cúpula. O sea, esto que vemos a la vista se llama estuco. Esto es un estuco sin el mármol, digamos, es un trabajo hecho sobre las columnas, teniendo una terminación, un acabado parecido al mármol. Pero cuando tomaron posición del edificio, esto no se veía. Cuando tomaron posición del edificio, estaba bastante más oscuro de lo que se ve hoy, a pesar de que esta columna no está intervenida, esta columna no está restaurada. Yo te mostraba, y después seguramente la cámara va a mostrar sobre el primer piso, donde sí hay un salón que ya está restaurado y tiene las mismas columnas que cosen el edificio. ¿Y este es el piso original, por ejemplo? Este es el piso original. Este sí es el piso original de la confitería. El piso de esta parte de la confitería está en un estado de conservación muy aceptable, más allá de las intervenciones que hay que hacer sobre el mismo. Otro dato muy significativo es la vitralería que tiene la confitería, la cantidad de metros cuadrados de vitró. En la totalidad del edificio hay unos 1.200 metros cuadrados de vitró, que por suerte pudieron ser prácticamente recuperados en su totalidad. Y acá en estas vitrinas vemos que hay envases, sifones, botellas, todo esto fue encontrado adentro. Esto es un poquito lo que comentaba recién. Esto es la parte de la historia que no tiene que ver con lo patrimonial, sino con lo inmaterial. Estos son los vestigios y las demostraciones de la historia del edificio, de lo que sucedió adentro de estos 7.500 metros cuadrados. Estos son envases de distintas épocas que corresponden a la confitería, pero también corresponden a los departamentos donde vivía gente que tenía una determinada vida, que tenía en algunos casos algunas historias muy interesantes, como una de las primeras ginecólogas argentinas, titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, los diarios que ustedes observan son diarios que se fueron encontrando y que responden a distintos momentos de la historia y se encontraron en distintos departamentos. Está todo clasificado, por lo que veo. Todo lo que está acá, tenemos más de 16.000 objetos encontrados y clasificados que están siendo en estos momentos tratando de generar un archivo que también pueda ser después visitado con característica de museo, para que a posteriori que terminemos con la restauración la gente pueda acercarse y conocer todo esto. ¿Qué va a pasar una vez que se termine con la puesta en valor y la restauración? ¿Se va a concesionar la confitería? Sí, la ley dispone que la confitería debe ser concesionada, recuperando su espíritu histórico. La confitería abarca esta planta que estamos viendo, que es el salón del primer piso, que es el salón de fiesta, salón emblemático que ha aparecido incluso en algunas películas. Tenemos otra cámara arriba, seguramente el director lo va a poder mostrar. Bueno, ya contaremos sobre el salón y el subsuelo, que es la zona de producción. Así que sobre esos tres espacios son donde estamos trabajando con mayor esfuerzo y esperamos en el inicio del año próximo poder avanzar en lo que sería el proyecto de concesión de la confitería. Ahí en la puerta que da sobre Callao, ya en el otro extremo vemos un reloj hermoso, que también fue restaurado, es un reloj creo alemán, ¿no? Y vino una persona que es un artesano. Sí, ese reloj también, por allí después, si seguimos recorriendo vamos a ver la foto original y se van a dar cuenta que era muy distinto lo que se encontró cuando entramos. Pero afortunadamente detrás del reloj existía la etiqueta del último relojero que había intervenido, ese reloj. Y por suerte pudimos dar con él. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Y el señor se mostró muy dispuesto y muy interesado y la verdad que en un periodo de dos meses se recuperó ese reloj que funciona, más allá que ahora lo vean fuera de hora es porque está fuera de hora, pero el reloj no solo que se restauró sino que funciona. Silvia, yo estoy embarado con la entrevista, pero si querés participar porque nos está escuchando nuestra entrevista. Ah, perfecto, porque justamente te iba a decir, te iba a interrumpir, pero la verdad que quería seguir escuchando todos estos detalles. Cuando hablaba Ricardo... ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Cuando hablabas de la recuperación de la confitería, la concesión y el subsuelo de la producción, había leído que dentro del plan de recuperación está tratar de recuperar las recetas originales porque la pastelería del Molino era justamente uno de los emblemas del lugar. Sí, sí, por supuesto. Obviamente recién cuando comentaba todo lo que tiene que ver con lo inmaterial de la confitería nos referimos a esto, digamos a la historia, la cultura, el arte, la cultura gastronómica, son condiciones sine qua non de recuperar para poder reabrir esta confitería. Estamos trabajando en esto, le contaba recién que hemos tenido la visita, la suerte, de encontrar algunos pasteleros que fueron de los últimos pasteleros de la confitería del Molino. ¿De 90 años puede ser? De 92 años, el mayor. Así que con ellos estamos trabajando sobre la reconstrucción de la receta, de la receta del pan dulce, de la receta del postre leguizamo, del imperial ruso famoso. Independientemente que a veces nos reímos con los especialistas que están trabajando en esto porque decimos que muchas de esas recetas serían inviables en términos, no, de salud hoy. Ah, claro. Porque seguramente la cantidad de azúcar y huevos que, exactamente, probablemente la sociedad cardiológica nos pondría algún reparo respecto a la reconstrucción absoluta de esa receta. Claro, pero para un permitido, claro, cada tanto. Seguramente, pero lo más importante es que nosotros tenemos que recuperar esta confitería con todo lo que hay para mostrar de su valor material, patrimonial, que la verdad que es de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, pero también con toda esta impronta de su acervo inmaterial. Los poetas que pasaron por sus mesas, los políticos desde Palacio, Lisandro de la Torre y sus historias, el tango con Gardel, con Contursi y Grisel y su historia de amor. Digamos, es infinito lo que dicen estas paredes y estos salones. Hablaste de estas tres plantas. Sí. Y el resto, ¿cuál es el plan? El resto del edificio, según la ley, tiene que tener básicamente un destino cultural y un destino de museo. El resto del edificio, el edificio en su totalidad tiene casi 8.000 metros, 7.800 metros cuadrados. Con lo cual estamos hablando de un edificio imponente. Y el estado de conservación sobre los pisos superiores tiene distinto grado de intervención. Porque en términos constructivos, este no es un solo edificio, sino que es un edificio compuesto de tres edificios. El primer edificio histórico de la confitería se construyó allá por 1906, inició su trabajo. Y entre 1906 y 1916, para no aburrirlos, se fueron construyendo los dos edificios linderos, uno sobre Callao y otro sobre Rivadavia, y se le dio la extensión de los cinco pisos y la cúpula. Entonces, bueno, el edificio tiene distintas técnicas constructivas, distinto estado de conservación, porque en algunos lugares vivió gente, en otros hubo intrusamiento de gente. Así que eso es un periodo un poquito más largo para la reconstrucción de todo el edificio. ¿Y estiman? Más allá de las dificultades, como bien planteó Javier al comienzo de la entrevista, ¿hay una estimación? ¿Hay un plazo? Mira, el plazo siempre, el tiempo, hay una variable física, digamos, que es el tiempo y dinero, que a veces no permite ser muy precisos. Pero no, la intención nuestra es que la confitería pueda ser disfrutada en el corto plazo. Quiero decir con esto que en los próximos 10 días estamos empezando las tareas de restauración integral de la cúpula y de la totalidad de la fachada y la marquesina. En eso estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, que va a ser quien financie esas obras. El resto de las obras que ustedes ven están siendo realizadas por la comisión administradora, con un concurso de más de 50 profesionales y artesanos que están trabajando en los distintos materiales. Así que, desde el punto de vista constructivo, en los próximos 6 meses, el edificio, en lo que era la confitería, va a estar consolidado como para empezar el proceso de concesión. La concesión tiene un periodo que es imposible de prever, porque hay que pensar, le decía recién a Javier, que este es un edificio que hay que adecuar a las normativas modernas de salubridad, de seguridad, en términos de transporte, en términos de transporte por ascensores, en términos de acceso a discapacidad, instalaciones eléctricas y de gas. O sea, hay una infinidad de aspectos que hay que contemplar. Correcto, Ricardo, gracias. Te lo dejo allí al cierre, Javier. Sí. Sí, solamente para mostrar que ya que tenemos la cámara arriba, la otra cámara, para que me cuentes rápidamente, brevemente, qué consiste este salón de fiestas, que incluso se ve un balcón donde estaba la orquesta, seguramente lo podemos ver ahora. Sí, bueno, el salón del primer piso es el salón quizás que está más avanzado en su intervención. Sobre el salón de Rivadavia, que seguramente es donde está la cámara en este momento, el salón llamado Salón Fumoá, hemos recuperado las luminarias originales, hemos recuperado la totalidad de la mampostería y los dorados sobre los techos. Se está trabajando sobre lo que es la terminación de madera de los zócalos, que falta prácticamente terminar, y se han recompuesto las puertas, que son de roble de eslabonia y algunas de ellas estaban saqueadas y deterioradas. Solamente en ese piso queda la recuperación del piso, valga la redundancia, que tiene una particularidad y que tiene un piso sobrepuesto sobre otro piso, que eso ha sido una intervención más reciente en el tiempo. El salón principal, que es el Salón Versalles, que es el salón más grandilocuente, que era donde se festejaban los grandes eventos, casamientos, fiestas, cumpleaños de 15, bautismo, y en algún momento de la historia, ya por las primeras décadas, se hacían las grandes fiestas con orquestas y con tangos. ¿Ese balcón está? El balcón está, el balcón de la orquesta está, el balcón está recuperado en su totalidad en lo que era su concepción original, con los bronces originales, con la pintura original. El salón fue reconstituido también en sus ornamentos y en su techo en su totalidad. Solamente de ahí también resta la intervención de la madera, que si ustedes la están viendo se ve hoy con un color muy oscuro. Y ahí sí podemos ver lo que me preguntabas acá abajo. Ahí sí las columnas de ese salón, que son del mismo material que estamos viendo en planta baja, que decía que es estuco, simir mármol, en ese salón están terminadas. Han sido reconstruidas en su totalidad, han sido reparadas en su totalidad, y han sido ilustradas en lo que era su espíritu original. Bueno Ricardo, gracias por la recorrida, por las explicaciones, y ahí estamos viendo, me dice Silvia, esas imágenes. Y bueno Silvia, a esperar y con ansiedad, mejor en unos meses, ya podremos venir acá y disfrutar, le guisamos, si querés te anoto. Sí, sí, anótame por favor, una porción para mí. Gracias.